Hola amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les contaremos otra interesante historia, cómo Blaise Pascal, un gran matemático y pensador, logró un salto en el desarrollo de la historia de las probabilidades al resolver un problema de juego de dados. Blaise Pascal fue un gran matemático, físico y filósofo del siglo XVII. Quedó huérfano a los tres años y junto con sus hermanos fue educado por su padre, quien tenía un marcado interés en las matemáticas y en las ciencias. Desde muy temprana edad, el joven Pascal mostró señales de talento y capacidad intelectual extraordinarios. Una de las contribuciones más importantes de este hombre genial fue en el campo de la teoría de las probabilidades, inicialmente a partir de la solución de un problema de juegos de azar. A mediados del siglo XVII, Pascal comenzó a interesarse en las probabilidades de ganar en juegos de azar. Pasatiempo habitual y popular entre sus amigos aristócratas, que se interesaban en estos temas. El juego estaba muy de moda en esos círculos. Los desarrollos de las teorías de las probabilidades fueron la contribución más importante de Blaise Pascal a las matemáticas y fueron completamente motivados por este interés en los juegos de azar. En 1654 mantiene correspondencia con otro gran matemático, Pierre de Fermat, analizando los resultados del juego de dados. Su amigo, el chivalier de Marais, noble francés y ácido jugador, había motivado su preocupación por un problema importante de juego. Este aristócrata caballero ganaba repetidamente apostado a que un 6 salía a lo menos una vez en cuatro lanzamientos de un solo dado en una apuesta pareja. Si ganaba, recibía lo mismo que apostaba. Como el chivalier creía erróneamente que la probabilidad de esta dinámica era 4 sobre 6, propuso una segunda apuesta con la que confiaba tendría la misma tasa de aciertos. Un doble 6 saldría a lo menos una vez en 24 lanzamientos de un par de dados. Su lógica era simple, 4 es a 6 como 24 es a 36, y por tanto, ambos juegos tienen las mismas probabilidades. Pascal, con la ayuda de Fermat, razonaron sobre este problema. ¿Qué chances de obtener un 6 al menos una vez hay en cuatro lanzamientos de un solo dado? ¿Y de obtener un doble 6 en 24 lanzamientos de dos dados? Las soluciones de estos problemas de dados resueltos por Pascal y Fermat en 1654 son generalmente considerados como el nacimiento de la teoría de las probabilidades y se basan primero en lo que hoy se conoce como regla de la multiplicación. La probabilidad de ocurrencia conjunta de varios eventos independientes será la multiplicación de sus probabilidades individuales. Luego, usó la regla complementaria. La probabilidad de que ocurra un evento más la probabilidad de que este no ocurra suma 1. Así, la probabilidad de obtener al menos un 6 en cuatro tiradas con un solo dado se calcula más fácil calculando la probabilidad de que este evento no ocurra. 5 sextos elevado a 4. Y luego calculando el complemento, la probabilidad de que salga el 6 es 1 menos la probabilidad de que no salga. La probabilidad de que salga al menos un 6 es igual a 1 menos la probabilidad de que no salga 6 es igual a 1 menos .482 que es igual a .518. Por eso es que el Chubalier ganaba este juego. La probabilidad de su apuesta era mayor del 50% y al repetirla ganaba más veces que las que perdía. Ahora, la probabilidad de obtener al menos un doble 6 en 24 lanzamientos de dos dados es dada por 1 menos 35 sobre 36 elevado a 24 igual a 1 menos .509 igual a .491. Por eso nuestro Chubalier perdía esta segunda apuesta. Sus probabilidades eran menores al 50%. Otro dato curioso sobre el genial Blaise Pascal es que inventó la primera calculadora mecánica de la historia a la edad de 19 años en 1642, llamada Rueda de Pascal o Pascalina. Esta, en un comienzo, solo permitía realizar sumas, luego restas y posteriormente pudo también multiplicar y dividir mediante sumas o restas sucesivas. Esta máquina era una temprana antecesora de las calculadoras mecánicas que le siguieron. Y así hemos llegado al final de esta curiosa historia, un gran desarrollo en las matemáticas motivados por un juego de azar. Déjanos saber en los comentarios qué otros contenidos te gustaría disfrutar en esta sección, que con mucho gusto las prepararemos para ti. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube para ver más novedades entretenidas sobre los casinos y el juego. Yo soy Andrea H. y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!